Música Continúa nuestro Andorra Deporte de hoy y nos vamos ahora hasta la tercera aragonesa y os hablamos del Andorra Club de Fútbol que tenía partido frente a Liyueca un encuentro en el que los nuestros prácticamente podían haber certificado como decíamos al comienzo de este programa su permanencia un año más en la tercera división y habrá que esperar porque no se pasaba del empate se ve rota así la racha de los andorranos en el Juan Antonio Mendeiza que acumulaban cuatro triunfos consecutivos desde luego que estuvimos ante un mal partido desde el primer minuto y prácticamente hasta el último apenas vimos ocasiones y lo que sí que soportamos es frío y desde luego que muchísimo viento en el Juan Antonio Mendeiza Los andorranos desaprovecharon su más clara ocasión en la primera mitad apenas al cuarto de hora Moscardó que solo habiendo superado a Barriéndos pues remata muy flojito y da tiempo a rehacerse al meta de los visitantes también pudieron haber marcado los andorranos pues en el último instante pero entre medio es que no hubo prácticamente nada de nada partido flojo 0 a 0 es importante puntuar eso sí los andorranos en su próxima salida visitarán el terreno de juego del Sabiñánico un equipo empatado a puntos con los nuestros y donde sería muy importante seguir sumando Empate sin goles entre andorranos e yuecanos en la trigésimo tercera jornada de liga en la tercera división en el grupo aragones antes del comienzo del partido se guardaba un minuto de silencio en memoria del que fuera presidente del gobierno Adolfo Suárez que fallecía el mismo domingo después de este minuto de silencio daba comienzo un partido en el que como decíamos con anterioridad hubo muy poquito fútbol apenas podemos contar un par de ocasiones por cada conjunto aunque eso sí la que tuvo el Andorra fue clarísima cuando corría el minuto 12 de la primera ahora estáis viendo ahora vuestras imágenes error en el despeje de barriendos el balón va a llegar hasta el jugador que jugaba en punta el domingo moscardo y su remate de cabeza finalmente lo consigue sacar rehaciéndose de nuevo barriendos esa es sin duda la ocasión más clara que tiene la Andorra en un partido malo desde luego malo por diversas circunstancias pero la más clara también pudo ser la fuerza del viento todos los Andorranos como luego comentaba su técnico intentaron pues que en el sorteo tener suerte y jugar el primer tiempo con aire favorable no la tuvieron tuvieron que aguantar las emestidas de los del Iyueca en esos primeros 45 minutos en la segunda parte trataron de buscar pues un juego más por bandas abriendo el campo entonces se convertía en protagonista Samu Ramo que dispuso pues de buenas ocasiones lo intentaba por su banda y también Héctor por la banda derecha pero poco a poco también se difuminaría el ataque de los Andorranos ahí estáis viendo precisamente a Samu que va a probar suerte ahí en esa acción individual y precisamente pues iba a disparar fuera como os decimos poco a poco también se fue diluyendo este juego de ataque de los blancos cuando estaba dando la sensación de que podían hacerle ese detalle Héctor por la otra banda en ese cetro chut que se iría por el línea de frente y prácticamente ahí se acababa el juego de ataque de los de Andorra y el Iyueca que desde luego también quedaba muy contento con este empate es un partido en el que os lleváis un punto en el que os lleváis un punto en el que dice Andorra que estaba en muy buena racha de resultados en casa que aquí han caído equipos fuertes un partido en el que casi podéis certificar la permanencia cerquita a los dos pero al final el empate acaba de ser de todo bueno pero viendo lo que se ha visto hoy en el campo, va a ser eso yo bajo mi punto de vista creo que el resultado ha sido justo creo que ha habido pocas ocasiones teniendo en cuenta sobre todo la climatología que el viento nos ha perjudicado yo creo que a los dos equipos pero lógicamente nuestra situación puntuar aquí lo doy por positivo por muy positivo porque nosotros ahora cada punto estamos más cerca de la salvación faltan todavía nueve jornadas y yo creo que este punto nos sirve para afianzarnos más y seguir sumando Yo te hablo por mi experiencia desde futbolista que fui muchos años jugador es que el viento es lo peor para jugar a fútbol no te permite combinar, no te permite conducir el balón tienes que jugar casi obligatoriamente al juego directo y si tienes jugadores que intentan combinar es que no se ve ninguna de sus virtudes pero bueno, no teníamos otra opción hay que adaptarse a la situación y ya está eso tampoco es una excusa, también era para ellos igual creo que nos ha perjudicado a los dos y ya está Sí, ha sido una ocasión muy clara la verdad yo creo que también condicionada por el viento pero la verdad es que se ha plantado solo hoy no sé, bajo mi punto de vista igual ha pecado un poquito de confianza o ha estado un poco lento, pensaba que no llegaba nuestro portero creo que ha sido la más clara del partido pero no contó muchas más claras, además de balones colgados por parte de los dos pero casi no es claras, no ha habido muchas más Imaginamos que tienes que estar contento con este partido y contento también para la temporada que estés haciendo De momento estoy muy contento tenemos que certificarlo con la salvación pero para ser un equipo recién ascendido creo que estamos cumpliendo una temporada, diría que notable hemos ganado equipos de la zona alta de la clasificación en casa somos un equipo bastante aceptable y estoy contento la verdad llevamos 40 puntos que antes de empezar a estas alturas de temporada lo hubiera firmado sin ninguna duda Bueno, pues se rompe la racha positiva en el arte de Andorra está haciendo de los participadores contra los triunfos seguidos que sigue puntuando, que es importante pero quizás había pocos más viniendo de ganar en la ciudad deportiva un partido en el que cuando con esos plazos de Víctor hablan deja que no tenemos que encontrar un partidazo y al final nos hemos encontrado con muy poquitas cosas Sí, el partido feo el partido feo la primera parte hemos intentado coger a favor pero en el sorteo no hemos salido favorecidos y hemos tenido que jugar la primera parte en contra la idea era intentar coger a favor intentar ahí llevar el mando del partido pero no ha sido posible la primera parte la hemos defendido creo que bastante bien y hemos tenido nuestra oportunidad con Javi que en ese rechace erróneo de la defensa de cabeza al final la ha sacado a riendos con la mano ha hecho una buena parada hemos tenido una oportunidad muy clara y creo que en la primera parte hemos aguantado bastante bien el tipo en el que la era en contra la segunda parte era un partido totalmente diferente en el cual hemos intentado hacer el campo lo más grande posible para meter todos los balones que pudiéramos al área sabíamos que ahí algo podíamos sacar hemos tenido varios corners hemos tenido varias faltas laterales hemos tenido varias rechaces ahora al final sobre todo una jugada que también han sacado debajo de la línea pero bueno el partido el IUEK ha conseguido hacer un partido feo en cuanto a que es un equipo que está muy encima es un equipo que no te deja en ningún momento crear superioridad en medio campo y bueno eso pues igual que nosotros propusimos eso la semana pasada en Zaragoza es normal que ellos también vengan aquí a proponerlo y más con con la necesidad con la que vienen ellos esta mañana nos ha perjudicado yo creo el triunfo del Calatayú en cuanto a que apremiaba muchísimo la situación del IUEK y bueno han venido con las ideas muy claras en cuanto a a estar seguros atrás nos ha sorprendido que no alineara a Alberto a Morales y bueno es normal ¿no? ellos han planteado un 4-1-4-1 bastante creo que muy disciplinado tácticamente en el que era muy difícil manejar el partido y tener superioridad en cuanto a posesión y creo que que en ese aspecto lo han hecho bien ¿no? porque nosotros hemos tenido pocas opciones de marcar y y la verdad es que con el aire pues sumaba la dificultad ¿no? o sea poco que objetar creo que es un 0-0 justo para ambos y creo que que en el en el desorden final incluso podíamos haber salido perjudicados porque porque tanto Pascual como Alberto son dos jugadores de muchísima velocidad y y mira nos ha costado dos amarillas de mar que que para la semana que viene no lo tendremos se ha echado falta un poquito a lo mejor el poder has dicho que habíais intentado abrir el campo sobre todo el mejor andor que se ha visto a lo mejor los primeros puntos de la segunda parte pero un poquito más de juego por banda ¿no? a pesar de la dificultad de los meteoros sí, sí yo creo que en la segunda parte los dos mejores jugadores nuestros han sido Samu por banda izquierda y y Héctor ¿no? por derecha porque lo que pasa es que Héctor luego se ha desfondado y hemos metido a Saffo para intentar dar un poco de oxígeno y y eso es lo que hemos intentado ¿no? crear ahí intentar alguna situación de rebate alguna situación de segunda jugada en la frontal del área pero había mucha gente había mucha acumulación de gente y y luego con las expulsiones pues había también muchos espacios libres y y bueno creo que es un 0-0 que para nosotros no es un no es un mal resultado porque pues llevamos tres seguidos puntuando de los últimos cinco partidos solo hemos encajado el gol de Almudébar son cuatro partidos con con portería cero y eso pues en el granito de arena granito de arena diario para nosotros es es la vida ¿no? y creo que este es el décimo empate que tenemos en temporada y esos diez puntos son los que nos están dando la la situación de tranquilidad respecto a los que están abajo entonces bueno creo que estamos en una situación hoy deseada hace un mes y vamos los ocho partidos que quedan tenemos cuatro partidos fuera tenemos cuatro partidos en casa tenemos ya hemos jugado con los ocho primeros tenemos todo partidos de con rivales asequibles y y tenemos que que puntuar todo lo que podamos hoy te puedo decir que tenemos cuatro puntos más que en la primera vuelta a estas alturas y eso quiere decir que el equipo pues está está haciendo lo mejor y y en estas últimas ocho jornadas tenemos que que fue cuando peor lo hicimos en la primera vuelta pues tenemos que también sacar situaciones de de ventaja respecto de la primera para poder acabar una situación pues para mí sería ideal entre los diez primeros creo que sería una un buen objetivo optar a Copa Federación y optar a sobre todo a eso a que se vea que el equipo pues en la segunda vuelta ha hecho más de los 25 puntos que hicimos en la primera y eso es señal de que se ha trabajado bien estos son los resultados que se han producido en esta jornada en la tercera división de fútbol Atléticos Calerillas 1 Utebo 1 Teruel 1 Monzón 1 Egea 2 Hebro 2 Brea 2 Villanueva 1 Cuarte 0 Borja 0 Tamarite 3 Almudébar 1 Barbastro 3 Alto Ricón 0 Tarazona 1 Real Zaragoza 0 Oliver 1 Calatayud 2 Yandorra 0 Yueca 0 Tras haberse disputado esta jornada en la tercera división de fútbol encabeza la clasificación una jornada más el Real Zaragoza con 78 puntos Segundo el Teruel con 67 Tercero el Monzón con 59 Cuarto el Egea con 56 Estos equipos en promoción de fase de playos de ascenso Quinta posición el Almudébar con 55 puntos Sexto el Utebo con 53 Séptimo el Barbastro con 50 Octava posición también con 50 puntos el Tarazona Novena posición el Borja con 49 Décimo el Tamarite con 47 Décimo el Villanueva con 46 Décimo segunda posición para la Andorra con 43 puntos empatado con su próximo rival el Sabiñánigo Décimo cuarto el Ebro con 40 Décimo quinto también con 40 el Iueca Décimo sexto el Cuarte con 38 Entramos ahora ya en los equipos que están en posición de descenso Décimo séptimo el Atlético Calatayud con 34 Décimo octavo el Brea con 29 Décimo noveno el Alto Ricón con 17 Dijésimo el Atlético Escalerillas con 16 y cerrando la tabla con 15 puntos el Oliver La próxima jornada en la tercera división de fútbol está formada por los siguientes encuentros Monzón Utebo Ebro Teruel Villanueva Egea Borja Abrea Almudébar Cuarte Alto Ricón Tamarite Real Zaragoza Barbastro Iueca Tarazona Oliver Atlético Escalerillas y Sabiñánico Andorra y Sabiñánigo Andorra Arroja y Sabiñánico Andorra y Sabiñánico Andorra